El murmullo de la sombra, el temor ante la muerte y lo que representa es uno de los miedos, además con quedarnos solos, más significativos en la vida de las personas. Yasmira experimenta ambas experiencias en un momento crucial de su vida. ¿Qué hay detrás de las visiones de Yasmira? Si es que en verdad son visiones, ¿existe realmente una vida después de la muerte? ¿Será posible tender puentes entre esta y la otra realidad? Las coincidencias son pistas. La felicidad es una decisión que podemos encontrar. La paz cuando lo decidamos. Decídete a ser feliz, a estar en paz. El perdón como liberación aún después de la desaparición física.